Que para mí no son bajas, eh, no fue, para mí no fue un golpe bajo. Hoy se cumplen 44 días desde que inició el reality más famoso de México y se vive momentos muy tensos. Esto, debido a que Adrián Marcelo después de salvarse en la eliminación, se dirigió a Arat de la Torre para hacerle una sentencia y decirle que se equivocó en posicionarse detrás de él. Esto causó una furia en el youtuber, pero dice que no fue un golpe bajo esa amenaza cruel que le dio al conductor Arat de la Torre. Suscríbete a ella a la famosa, dale like y comparte este video. Fue como en el fútbol y se lo voy a decir, como si entraras con los tacos por delante, pero sigues diendo al balón. No te ha pasado, pero cuando conquites con capas así tan buenos en lo que hacen, tan competitivos, pues tan brillantes en el caso de Arat, pues a veces te tienes que valer de cosas que para mí no son bajas, para mí no fue un golpe bajo, fue como en el fútbol y se lo voy a decir, como si entraras con los tacos por delante, pero sigues diendo al balón. Terrible la situación que se está viviendo en la casa de los famosos México, sobre todo porque la producción no le pone un alto al influencer Adrián Marcelo. Este hombre está obsesionado por dañar la imagen de Arat de la Torre. Prácticamente todo el tiempo se la pasa hablando de cómo destruir a su compañerito de pupitre. Horrible lo que estamos viendo en Televisión Nacional. Horrible lo que estamos viendo en owner. Horrible lo que estamos viendo en claro, pero dentro de las manos de la máquina. Horrible mí me gasto una imagen de amigos que tenemos ce ratificadora. Horrible lo que está construyendo en la migrants. Horrible lo que estamos viendo en πάter en comparemos de allí. Horrible lo que estamos viendo en trouve. Horrible un preciso hur��,Charatedroso Muchas bebas de as Peace o menos en el clip barra para estar más difícil, Gracias por ver el video.